de las guitarras esta información es para ustedes mis queridos hermanos a que no saben lo que me acaba de llegar de parte de mis amigos de Dukes Gadgets ya se que probablemente no saben que es pero después de ver esto van a necesitar saber que es Dukes se encargan de hacer este tipo de soportes super lindos exactamente ya saben para que poner no solamente ukulele sino cualquier tipo de instrumento porque pues se ajusta osea es muy muy facil de ajustar y ponerlo es de verdad tremendamente fácil si me tardé 10 minutos fue demasiado veanlo ustedes mismos este soporte tan lindo es que se ajusta para poner un ukulele también para poner una guitarra o incluso una guitarra clásica gracias a Don Isla que nos ayudó a ponerlo porque bueno pues yo no soy hábil no lo mío es tocar la guitarra por si fuera poco nos trae unas púas yo les digo púas y un portapúas pues para que ya no se pierdan ya vimos que puede cargar diferentes tipos de mástiles entonces ahora vamos a hacer la prueba de fuego esta es una de mis guitarras más preciadas fue mi primera guitarra y si estuvo algún tiempo en un clavito hasta ahora y así como me pasa el tiempo vamos a ir poniéndole guitarras cada vez más costosas hasta confiar 100% en este soporte casi se me olvida decirles que este es un diseño que yo pedí pero hay varios como pueden ver guitarras aquí hay para probar 10 de 10 porque yo estoy maravillado con este producto sin lugar a duda voy a pedir más muchísimas gracias a mis amigos de Dux la verdad es que aquí les dejo su Instagram aquí les dejo su información está padrísimo el producto me encantó así que que esperan para pedirse uno y dejarse de darle clavitos y cuidar mucho más los instrumentos